Preparados porque esta noche viene nuestro invitado Peleón, Erick Fratini. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, me ha gustado eso de Peleón. Sí, sí, porque has escrito un libro, lo tienes allí, el último libro que se llama El Libro Negro del Vaticano. Sí, así es. Es un pedazo tocho de ¿cuántas páginas? Pues tiene 600 páginas y esto es un 50% del libro nada más. El otro 50 se ha quedado en el camino, pero bueno. Con muchas cosas para contar. Déjame que te presente para quien no te conoce. Fuiste corresponsal de guerra en Oriente Medio, residiendo en Birut y Jerusalén. Autor de más de una veintena de ensayos, entre los que figuran Osama Bin Laden, La Espada de Alá, Mafia SEA, Tiene Años de Cosa Nostra, Cinco Siglos de Espionaje Vaticano, Historia de una Corrupción, Joyas de Familia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué siempre en estos temas, Erick? Además, estás considerado como uno de los expertos en el Vaticano. Bueno, principalmente porque son organizaciones, siempre digo que son organizaciones. Déjame que diga una cosa. No nos hacemos responsables de lo que va a decir Erick Fratini esta noche. Ponen un pitido cada vez que vaya a decir algo de... ¿Por qué? Pues porque son organizaciones que se dedican a meter mucha porquería debajo de la alfombra, ¿no? O el Vaticano, o la Organización de Naciones Unidas, o los gobiernos, o las organizaciones financieras. Y parto de la base que alguien tiene que sacar la porquería que se mete debajo de las alfombras, ¿no? Hay que sacarlas, hay que publicarlas. Luego que la gente ya es mayorcita... Yo por lo menos lo publico, y lo publico con documentos, ¿no? Luego ya que la gente haga sus análisis en base a lo que lee ya... Vale. ¿Tus libros han sido traducidos a 47 países? Están publicados en 46 países, ahora en 17 idiomas. El próximo es Turquía, donde publico el libro de la Santa Alianza en la Historia del Espionaje Vaticano, que publiqué en el 2007. Se publica a finales de este año en Turquía. Y has dado clases a antiterrorismo en multitud de países, en Francia... He dado en Francia, en Rumanía... Portugal, en la Bretaña, España... Ahora en Portugal, me voy ahora a finales de abril a la Conferencia Internacional de Terrorismo, que me han invitado a dar una charla sobre el nuevo terrorismo que nos está asolando en todos los países. ¿Estados Unidos también? Estados Unidos también, en España, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, al Corpo Nacional de Policía, al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia... Vale, te lo tenía que preguntar después. Pues en este libro hay un montón de documentos, de la CIA, de un montón de organizaciones... Estadounidenses. ¿De dónde las has sacado? Pues mira, parte... Yo además lo digo en la introducción del libro, ¿no? Partes son públicos, son documentos públicos. Partes son documentos semiclasificados. Partes son documentos clasificados, que están todavía bajo secreto. Y otra parte son reservados. Es decir, que tú tienes que demostrar a la Organización de Inteligencia, que tú, al Archivo de Seguridad Nacional, que tú eres investigador y que estás realizando un estudio o una investigación concreta para que te faciliten el acceso a ese documento. Pero bueno, tú sabes que eso... Porque a lo mejor un documento, que es la dificultad que se tiene muchas veces, un documento puede tener 25 páginas, un solo documento. Y de esas 25 páginas tú a lo mejor lees 9 o 10 páginas, porque las otras siguen clasificadas, ¿no? Entonces, bueno, pues con esa información y con otra serie de documentos tú tienes que intentar conseguir, por lo menos, conseguir un hilo conductor de esa propia información que te muestra el documento. Vale, déjame que diga también que absoluta respeto hacia la Iglesia Católica, por nuestra parte, y que esto está basado en documentos que tú has conseguido, simplemente la información que se va a dar. Sí, este libro es una... este libro... a ver, este libro no es sobre el Vaticano, aunque se llame el libro negro del Vaticano. Este libro es un libro sobre el Vaticano desde el punto de vista de la CIA, de cómo la CIA ve el Vaticano, de diferentes temas políticos muy candentes, desde el pontificado de Pío XII hasta el pontificado de Francisco, que es lo que abarca 6 pontificados, porque Juan Pablo I no está incluido, porque solo reinó solamente 33 días, ¿no? Entonces no está incluido en el libro, porque no se generó ningún documento al respecto, ¿no? O por lo menos yo no lo encontré. Entonces, abarca desde el pontificado, desde los años 40, el pontificado de Pío XII hasta Francisco, hasta la elección de Francisco. Vale, ya han empezado un montón de preguntas, insisto que con el máximo respeto hacia la Iglesia Católica. Preguntas, ¿de dónde te viene a ti la fascinación que tienes acerca de la Iglesia Católica? No sé si es... Yo hacia la Iglesia Católica no tengo fascinación. Yo lo que tengo fascinación es por la política vaticana, que es diferente. Dios me libre de meterme con la religión católica. Yo no hablo nunca de religión católica, porque además, aunque soy de colegio de curas, nunca me aprendí ni las bienaventuranzas, ni mucho menos los diez mandamientos. Nunca conseguí aprendérmelos. Pero yo hablo de política, hablo de un Estado que es el Vaticano, un Estado de 44 hectáreas, uno de los Estados más pequeños del mundo, pero con un poder y una influencia. Tenemos que pensar que el señor que sale vestido de blanco todos los domingos a dar la misa en la Plaza San Pedro, tiene influencia sobre 3.600 millones de personas, que es el número de católicos en el mundo, y tiene una gran influencia. Ya, última pregunta antes de empezar. ¿De dónde...? No. Si has colaborado de forma regular con algún servicio de inteligencia. Tengo ya un montón de ellas. ¿Has colaborado o colaboras con algún servicio? Tendría que matarte, no. 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 Me lo propusieron... Yo esto creo que lo he contado en alguna anécdota. A mí me lo propusieron cuando estaba en Jerusalén, destinado como corresponsal del grupo Prisa, de la cadena SER. ¿Quién te lo propuso? Y me lo propusieron. Fue una cosa muy extraña que me pasó. No sé si fue una oferta abierta, además una zona que tú conoces muy bien, porque me quedé estancado en el puente de Allenby. Sí. Claro, estamos hablando del año 89. No es como ahora, que hay un continuo paso a Jordania. En aquel momento era mucho más complicado pasar el puente de Allenby. Y pasé el puente de Allenby y los jordanos, el ejército jordano, no me dejó entrar en Jordania. Y cuando volví hacia atrás, hacia Israel, para volver a entrar en Israel, el ejército israelí no me dejó entrar. Y me quedé en el puente de Allenby. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues me tiré fácilmente unas cuatro horas y media sentado en la mitad del puente, que tú sabes que el puente tú lo conoces bien. La gente cuando dice el puente de Allenby, la gente se imagina como el puente, el Golden Gate de San Francisco, que no tiene nada que ver. Es un puente chiquitito, que no hay agua, tampoco en el río Jordán. No hay agua. No pasaba cuando yo he ido. Pasaba poquita agua en aquel momento. Y entonces me quedé estancado ahí y no me dejaba entrar ninguno. Y de repente entró, llegó un coche negro con la bandera estadounidense. Era un personal del consulado americano que me preguntó qué hacía ahí. Y les dije que no me dejaban entrar ni los jordanos ni los israelíes. Y el americano me dijo que no había problema. Se dirigió a los soldados israelíes, les puso a hablar en inglés, los puso firmes y me dejaron entrar en Israel. Porque yo estaba acreditado ante el gobierno israelí. Y pasaron varios días. Yo le di mi tarjeta, le di las gracias por haberme ayudado en aquel problema territorial que yo tuve. Y a los pocos días recibí una llamada del consulado americano para invitarme a almorzar en el American Colony. También lo conocí muy bien. Y que fue mi casa durante cuatro años, ese maravilloso hotel. Y almorcé con él y resulta que el tío en un primer momento que se había identificado como agregado cultural era uno de los agentes, uno de los oficiales de la estación de la CIA en Jerusalén. Y me ofrecía trabajo de informar a la CIA. Porque en aquel momento yo era muy activo como corresponsal y entraba muy fácilmente en los territorios de Gaza y Cisjordania. Entonces, claro, ellos querían información. ¿Y aceptaste? No, porque en ese momento el señor Polanco me pagaba mucho más. Vale. Pero si el señor Polanco me hubiera pagado menos, pues a lo mejor, vete tú a saber. Dos y diecinueve, una y diecinueve en las Islas Canarias, comenzamos el viaje. ¿Todos quieren conocer al Papa? Pregunto. ¿Cómo estamos en esa introducción? Si eres político y acabas de ser elegido presidente de un país y tu mayoría de votantes es católica, pues yo creo que sí te interesa conocer al Papa. Pero bueno, yo creo que como político y jefe de un nuevo gobierno te interesa conocer al Papa, pues como te interesa conocer al presidente del gobierno chino y al presidente de Francia y a Angela Merkel también te interesa conocer. ¿De dónde viene esa influencia tan poderosa que tiene el Vaticano? Con ese estado que decimos, 44 hectáreas tiene, ¿no? 44 hectáreas. ¿Cuántos habitantes? Tiene, en este momento creo que son, creo que no pasan del millar de habitantes. De ciudadanos vaticanos. ¿Mil? No llegan a mil ciudadanos vaticanos. Son los que, y además son miembros del cuerpo diplomático de la Secretaría de Estado del Vaticano. Y luego el Colegio Cardenalicio, también son miembros de, tienen pasaporte vaticano, del Estado Vaticano y por supuesto el Papa que tiene, pierde su pasaporte argentino cuando es elegido Papa y se le entrega su pasaporte vaticano. Ya, una pregunta, ¿es cierto que rompen el anillo antes de seguir? Se le rompe el anillo cuando, se rompe el anillo cuando fallece. Cuando se, cuando el Cardenal Camarlengo es uno de los ritos, cuando el Cardenal Camarlengo, digamos, como notario del Estado Vaticano confirma que el Papa fallecido, se coge el sello papal, que se le extrae del dedo y se rompe en un martillo con un yunque, en un yunque con un martillo de plata. Y es principalmente para que no se puedan tomar ninguna medida ni ningún documento a partir de la muerte del pontífice, del sumo pontífice. Y a partir de entonces se utiliza un sello especial que se llama Sede Vacante. El sello de Sede Vacante y que lo utiliza el Camarlengo. No has contestado la pregunta, no te he dejado contestarla. ¿De dónde viene la influencia del Vaticano? Bueno, la influencia del Vaticano viene de tener un apoyo de 3.600 millones de personas. El que no hay poder como ese. Acuérdate que Napoleón decía que había que, a su delegado en los estados pontificios, le decía que tenía que tratar muy bien al Papa porque tenía más influencia que un jefe de Estado o un monarca con 500 cañones. Y es verdad, tú piensas que el Papa cuando da un mensaje... Yo no hablo nunca de religión cuando hablo del Vaticano, ¿no? Ya no te digo cuando da un discurso político o un mensaje político. Claro, está hablando ante 3.600 millones de personas de muy diversas nacionalidades, de muy diverso nivel cultural, que unos aceptan de una forma u otra el mensaje. Pero si tú eres un... Es decir, cuando el Papa habla en el Vaticano sobre la necesidad de que... Bueno, pues que no se use, por ejemplo, el control de natalidad, ningún tipo de control de natalidad, pues eso influye en los votantes conservadores de ciertos países, de América Latina principalmente, ¿no? Entonces sí que tiene influencia. Es un hombre que tiene muchísima influencia. Y ha tenido siempre mucha influencia. ¿Desde cuándo te voy a preguntar? ¿Hay alguna fecha en el que...? Bueno, el Vaticano siempre ha tenido... Yo creo que desde la época de los Medici ha tenido... Desde Clemente VII ha tenido muchísima influencia. Del Papa Alejandro ha tenido muchísima influencia, ¿no? Siempre ha tenido influencia porque incluso los grandes soberanos europeos, como Carlos V, por ejemplo, Carlos V, o el rey de Inglaterra, Enrique VIII, cuando rompe con... Cuando él quiere casarse con Ana Bolena y el Papa le impide poder divorciarse de la reina católica, desde entonces ya se mostraba que eran muy importantes las decisiones y el apoyo que tú tuvieras del sumo pontífice, ¿no? Y yo creo que eso sigue siendo igual, sigue ocurriendo igual. Simón Baisenthal, el cazador de los nazis, decía que no había ningún lugar mejor informado que el Vaticano, ¿cierto? Sí, es que tiene, claro, tú piensas que tiene las mejores redes de información, mucho mejores que las de la CIA. Claro, tú piensas... Yo creo que te he contado en alguna ocasión, incluso en el programa, yo vi un informe de un sacerdote en Nicaragua, en la época de los años 80, cuando... En la época dura de la guerra contra los andinistas, en la época de la intervención estadounidense de la época de Reagan, de Ronald Reagan y William Casey, el director de la CIA, este sacerdote pasaba un informe al obispo de Nicaragua diciendo que, daba por puntos, decía, informó a su eminencia que ha habido una aldea, que han perdido todas las ovejas y hay que hacer una colecta. Le informo también que no he podido dar una misa en una serie de pueblos porque está tomado por la guerrilla. Claro, eso es una información vital y estratégica para la lucha que llevaba Anastasio Somoza contra esa guerrilla, ¿no? Claro, esa información iba al Vaticano que era filtrada por el propio Estado Vaticano y que luego se pasaba en la información a la propia estadounidense. Vamos al tesoro Vaticano, ¿no es cierto que tienen tanto tesoro allí guardado? Sí, tiene mucho. ¿Has podido entrar alguna vez? No, en el archivo secreto Vaticano no puede entrar nadie. Solamente entran los escriptors, que son los que protegen el archivo secreto Vaticano, entran los miembros del Colegio Cardenalicio con un permiso papal especial y no entra nadie más. Yo creo que solamente se le permitió a un investigador o a un periodista entrar en ese archivo a John Cornwell cuando se hizo una campaña para llevar, para intentar beatificar a Pío XII, al papa de la Segunda Guerra Mundial, y él lo que lee aquellos documentos que estaban bajo secreto pontificio, en el archivo secreto Vaticano, lo que él descubre, le lleva a escribir la famosa o libro magnífico que se llama El Papa de Hitler. Porque él accede a todos los documentos donde mostraba la connivencia que tuvo Pacelli con Hitler en el ascenso del nacionalsocialismo en Alemania. ¿Y es cierto que tiene tantos tesoros? Sí, sí, tiene muchísimos tesoros. Bueno, estaba hablando con uno de tus invitados, le decía que se dice que es una de las mejores colecciones de arte egipcio, están en el Vaticano, en los almacenes del Estado Vaticano. 12 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias, seguimos adelante. Si queréis preguntar, 900-137-137 es nuestro teléfono esta noche, otra vez de las redes sociales. Esta noche, en Espacio en Blanco. Nadie sabía, bueno, para mí el impacto fue tan grande que me caía al suelo en la ducha, estaba compartiendo habitación con un compañero, me dijo, ¿qué te pasa, Miguel? Él sabía que yo había pedido ese espejo de obsidiana, le dije, mira lo que ha aparecido aquí. No sé cómo apareció aquella historia. Nadie me conocía, nadie sabía que yo quería un espejo obsidiana, no había estado en ese tono nunca. Es decir, que di muchas vueltas racionales para tratar de entender si alguien se lo había dejado, se había olvidado, yo qué sé, pero no había ninguna razón. Al cabo de poco tiempo me llamó a todos y me dice, ¿te ha gustado? Hiciste que apareciera el espejo de obsidiana. Entre la Santa Sede y Estados Unidos, existió una alianza durante el origen de la Guerra Fría, en 1947, contra la antigua Unión Soviética. El objetivo era frenar la creciente influencia del comunismo prosoviético en Europa y el mundo entero. En 1945, la Oficina de Servicios Estratégicos en Tiempos de Guerra, antecesora de la CIA, había sido recibida en el Vaticano con los brazos abiertos, según las palabras de James Jesús Angleton, jefe de la sede de la OSE en Roma. El Papa Pío XII y su curia pidieron a Angleton que colaborara con la cruzada anticomunista de la Iglesia para poder llevar al poder a la democracia cristiana. Se le había concedido acceso pleno y directo al incomparable servicio de información del Vaticano en Italia. Cada párroco y sacerdote informaba sobre las actividades de los comunistas en sus diócesis. El Vaticano evaluaba la información, se la pasaba a Angleton y éste la enviaba a Washington. Estas instituciones trabajaron juntas en acciones que pretendían la expansión de la democracia cristiana y la promoción de los valores anticomunistas de la Iglesia católica. Angleton, quien era un católico practicante, se valió de todos los recursos para impedir que la resistencia del Partido Comunista italiano superara el poder de la Iglesia, pues Pío estaba convencido de una supuesta campaña en su contra. Desde entonces Angleton se convirtió en el mensajero entre el Vaticano y Washington, cuyas decisiones se evaluaban entre sí para destruir la amenaza comunista. Conozcamos algo más de este oscuro misterio. Nos lo va a contar Eric Fratini. Antes de nada, el Vaticano tiene un servicio de inteligencia. Sí, tiene un servicio de inteligencia desde 1566, que fue cuando se funda. ¿1566? Sí, se funda por orden del Papa Pío V para apoyar a, en ese momento reinaba Isabel I de Inglaterra, que era protestante, y estaban en lucha por la corona con María Estuardo, la reina escocesa que era católica. Y se funda con la idea de crear un grupo de religiosos, se llamó en ese momento una santa alianza, para intentar ayudar a María de Escocia a recuperar el trono de Inglaterra, que no lo consiguieron, porque Isabel la ejecuta antes. ¿Y cómo se llama? Actualmente se le conoce, yo creo que desde la época de finales del pontificado de Pablo VI, se le conoce como la entidad, la entidad, es como se le conoce al servicio de inteligencia. Vale, como decíamos en esa introducción, ¿ha habido algún tipo de unión o de relación entre la CIA y...? Ha sido muy estrecha, ha sido muy estrecha. Sí, déjame decirte, el libro hace un recorrido no solamente por las relaciones estrechas que han tenido, sino también, yo publico el anexo de documentos, yo he manejado casi 400, 300 y 400 documentos de la propia CIA, de la propia Agencia Central de Inteligencia, de la Agencia de Seguridad Nacional, de la OSS, hablando sobre el Vaticano, en algunos casos sobre operaciones encubiertas realizadas entre el servicio de inteligencia Vaticano y la propia CIA. Luego también he manejado documentos, por ejemplo, he manejado muchos telegramas de comunicaciones secretas que hacen las propias estaciones de la CIA, a las oficinas de la CIA en las diferentes países de las estaciones, a las estaciones de la CIA con Langley, con las comunicaciones, con el cuartel general de ellos, ¿no? Entonces, ahí he leído comunicaciones muy divertidas, porque hay de todo, ¿no? Hay de temas muy serios hasta temas verdaderamente, pues, hay, por ejemplo, todas las comunidades que a la estación de la CIA, te hablo ya del fin del pontificado de Benedicto XVI, documentos de telegramas enviados por los agentes de la CIA en la estación del Vaticano, que dicen que les sorprende mucho que nadie tiene una BlackBerry, que lo único que tiene BlackBerry es el portavoz Vaticano, que es el actual todavía. ¿Y eso? Porque todavía están muy... no son dados a la tecnología en el Vaticano. Es más, ese agente de la CIA dice que les sorprende mucho que ni siquiera tienen cuentas de correo oficiales del propio Estado Vaticano, ¿no? Entonces hay cosas, ya te digo, hay cosas de todo, hay cosas muy serias. Por ejemplo, uno de los que a mí, si tú me dices, a ver, elígeme de los 300 documentos, ¿cuál es el más horripilante? Pues mira, un documento de la CIA enviado desde la estación de la CIA en la Embajada Americana en El Salvador, donde el oficial de la CIA informa a Langley, al cuartel general de la CIA en Washington, les dice que Monseñor Romero, Óscar Arnulfo Romero, ha ido al Vaticano a ver a Juan Pablo II con una gran carpeta, un gran dossier sobre los abusos de los militares salvadoreños con la población civil, a toda la gente que están matando, y que Juan Pablo II se ha negado a recibirle. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II decía de Óscar Arnulfo Romero que era un comunista, decía, y que no lo iba a recibir, lo recibe Casaroli, que era su secretario de Estado. Y fíjate lo que dice el agente de la CIA en el documento, dice, esto va a suponer el asesinato de Monseñor Romero, porque ha servido a los militares salvadoreños como signo que no tiene el apoyo del Vaticano, y por lo tanto es susceptible de ser asesinado. Y efectivamente, Monseñor Romero vuelve de aquel viaje, vuelve a El Salvador, y en una misa le dispara un francotirador en el corazón y lo mata. Preguntan a unos oyentes si tiene peso la CIA en el nombramiento del pontifique. No tiene, no tiene ningún peso. Eso es política, pero es política vaticana, no tiene ningún peso. Tienen peso, han tenido mucho peso una vez que ya el pontífice es elegido, y depende de que, es decir, la CIA ha tenido muchísimo poder durante los 28 años de pontificado de Juan Pablo II, han tenido muchísima influencia dentro del Vaticano. Sí, sí, han tenido muchísima influencia. Es decir, yo creo que Vernon Walters, el famoso enviado especial de Ronald Reagan, envía a Vernon Walters y a Sidney Bresimski, que era su consejero de Seguridad Nacional, lo envía a ver al Papa una vez que ha sido elegido, porque ellos ya saben que Juan Pablo II, un Papa polaco en el trono de Pedro, se va a convertir en la punta de lanza de la lucha en aquel momento de Occidente contra el comunismo de la Europa del Este. Como así fue. Vamos a ver si te parece ahora de ese Papa. Dos y treinta y seis, una y treinta y seis en las Islas Canarias. Damos un pasito más en esta historia que os estamos contando. El poder de los Papas es nuestro tema de hoy. Este es un ejemplo de ello. 16 de octubre de 1978, la noche caía sobre la ciudad del Vaticano, cuando los cardenales eligieron al nuevo Papa. Gracias a una escasa mayoría, por primera vez en cuatro siglos y medio, el Santo Padre no era italiano, se trataba de Karol Wojtyla, de Cracovia. En aquel momento nadie podía imaginar hasta qué punto el nuevo Papa iba a romper el baluarte de comunismo, igual que Josué destruyera las murallas de Jericó. Nadie sabía de qué manera se opondría a lo que él llamaba cultura de muerte, el deseo de mucha gente de decidir por sí mismos cuándo podemos poner fin a la vida. En cuestiones de fe, el Papa polaco no daría lugar a soluciones de compromiso. Esto crearía dudas, incluso entre los creyentes. Pero en aquellos momentos, incluso los que dudaban querían creer en él. La fumata blanca se elevaba hacia el cielo. Un júbilo en la plaza de San Pedro. Sin embargo, la multitud no conocía al nuevo Papa. ¡Cardinalen Wojtyla! Por primera vez en mucho tiempo, se nombraba un Papa polaco. Conozcamos algo más de su tiempo y su influencia. Supongo, como contabas, que en este momento es cuando la CIA estaría mucho más atenta, ¿no? Un Papa de un país comunista, ¿no? Sí. ¿Lamaba por primera vez? Sí, yo creo que, además déjame decirte, yo creo que siempre se dice que un Papa es elegido en base a su tiempo, al tiempo que le ha tocado reinar, ¿no? Y yo creo que, además, lo puedes ver. Es decir, el Papa Pacelli, que llega como Pío XII, llega en un momento muy duro de la historia, como es la Segunda Guerra Mundial. Luego viene Roncalli, que, además, es el perfecto Papa para cuando tuvo que luchar entre Kennedy, entre el bloque formado por Kennedy y Khrushchev. Luego llegó el Papa Pablo VI, que es realmente al que le llaman el Papa viajero. Es al que se le denomina el Papa viajero, que es el primero que visita Jerusalén. Después llega Boitila, y Boitila llega en un momento en el que ya todo el mundo, ya las presiones sobre países como Hungría, como Polonia, que querían la libertad ya del fin del yugo de la Europa con del comunismo, ya era cada vez, se ejercía con más presión, ¿no? Y era el Papa que tenía, era el Papa de su tiempo, era el Papa que le había tocado, que había tocado a Europa, ¿no? Y llega Boitila, y Boitila se convirtió, Boitila es un, ya desde su época, su juventud muestra como un claro anticomunista. Era un Papa, yo siempre, yo defino siempre al Papa Boitila como el peor Papa de la historia, me parece uno de los peores Papas de la historia, uno de los mayores Papas, un Papa intervencionista absolutamente en la política, no solamente en la Europa del Este, sino en muchos más países. Un Papa que cerró los ojos ante atropellos como la dictadura argentina o la dictadura chilena, está en los documentos que muestro en el libro, es verdaderamente espantoso cómo cerraron los ojos ante los crímenes cometidos por regímenes como Pinochet o los regímenes cometidos por el triunvirato argentino. Pero cambió toda la historia del comunismo en Europa, ¿no? Pero luego te meto la segunda cuña y es que me parece uno de los más grandes jefes de Estado que ha dado la historia de Europa con, pues te podría, casi con Conrad Adenauer o con Margaret Thatcher. Ya. Es cierto, pregunto a algún oyente, que la CIA, el Vaticano y la mafia se aliaron o conspiraron para acabar con el comunismo en el mundo, con la mafia. Bueno, durante el pontificado de Pío XII fue muy estrecha la relación de la mafia con el Vaticano y con Estados Unidos, con la CIA, con la recién nacida CIA. Porque tú piensa que el tema de los, principalmente estamos hablando de una Italia que ya salía de la Segunda Guerra Mundial, era una Italia dominada por los partisanos que han acabado con el régimen fascista de Mussolini, y que manejan, digamos, la política, comienzan a manejar una parte muy importante de la política italiana de posguerra. Y ante el miedo que empieza a tener la democracia cristiana, que se funda también al final de la Segunda Guerra Mundial, con el apoyo de la Iglesia Católica. Y, bueno, en muchas situaciones la CIA utilizó a la propia mafia para captar votos para la democracia cristiana. Qué extraños aliados, ¿no? Con el... Sí, sí, extraños aliados. Pero es que la política es lo que tiene... te hace extraños aliados. Hoy tú eres mi amigo, pero mañana puedes ser mi enemigo, y tu enemigo de mañana puedes ser mi amigo de pasado mañana. Eso es la política. En tu libro cuentas que en 1978 el Vaticano tenía relación con 84 estados. En 2014 ya eran 176. Sí. Solamente quedaban fuera 16 estados, de los cuales 8 eran islámicos. Sí. Casi en todo el mundo, entonces. Claro. Es que la diplomacia vaticana ha sido una de las grandes escudos de la fe del Vaticano, ¿no? La difusión de la fe ha sido las relaciones diplomáticas del... Yo creo que la diplomacia vaticana es de lo mejor que hay en el mundo. Ya te hablo ya desde la época de Carlos V hasta la actualidad. Desde, por ejemplo, uno de los grandes acontecimientos... Lo que pasa es que muy poca gente lo sabe, pero uno de los grandes acontecimientos conseguidos por el Papo Francisco ha sido... Hablaremos ahora de él, doctor. Ha sido el fin del bloqueo, por ejemplo, de Estados Unidos a Cuba. Ha sido gracias al Papo Francisco. ¿Tú diferencias entre Vaticano y Iglesia Católica? Sí, sí. Es que yo no sé nada de Iglesia Católica. Yo de la Iglesia Católica... Mucha gente sorprende cuando yo les digo que yo no sé nada de la Iglesia Católica. Vale. Yo hablo de política. Yo sé de política vaticana. Soy un gran experto en política vaticana y soy muy malo hablando de religión. No sé nada. Dos y cuarenta y tres. Una y cuarenta y tres en las siglas canales. En tu libro hablas también, un dosis que tengo por aquí, los países donde ha intervenido el Vaticano. Creo que son veintiocho países. Sí, muchos más han intervenido. Políticamente muchísimos más países. ¿Pero que lo estoy buscando? Han intervenido en Chile, han intervenido en Argentina, han intervenido en El Salvador, han intervenido en Irlanda, en la política irlandesa, han intervenido en muchísimos países. En Asia, han intervenido en Europa, han intervenido, tienen un gran poder y una gran influencia. Están interveniendo ahora en cuestiones también de eso del DAES. Pregunta si se ha hecho algún tipo de alianza. Bueno, es uno de los grandes problemas. Yo creo que ha dejado de ser China el principal problema político del Vaticano. Ha sido hasta hace muy poco tiempo era China. Y yo creo que ha dejado de ser China para ser el problema de esa región. Porque tú sabes que uno de los más castigados, por ejemplo, en Siria, en las zonas ocupadas por el DAES en Siria, han sido las comunidades cristianas, han sido las más castigadas. Ayer, creo que ayer salió un informe donde han matado, creo que entre 35.000 y 55.000 personas cristianas de comunidades cristianas han ejecutado el DAES. Entonces está siendo un grave problema para el Vaticano. Un grave problema diplomático. Según el doser que tengo, hay un montón de países. Argentina, Irlanda, Irán, Cuba, Vietnam, Estados Unidos, Italia, Irak, Israel, Palestina, Honduras, México, Líbano, Brasil, Polonia, República Dominicana, Yugoslavia. Increíble, ¿eh? Y luego hechos como Al-Qaeda, conflicto árabe-israelí, la revuelta zapatista también estuvo involucrada. Sí. Gorbachev y la perestroika. Sí. La guerra del Golfo. Sí. La evolución de China. El divorcio incluso en Italia. Sí. Yugoslavia-Hungría. Y la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué es esto de la Tercera Guerra Mundial? La Tercera Guerra Mundial fue toda la intervención. Es muy interesante leer todos estos cuentos porque están desclasificados los documentos del Vaticano, de la CIA hablando del Vaticano, porque poca gente sabe que John Kennedy odiaba, pero lo odiaba a Roncalli, al Papa Juan XXIII. ¿Sí? Lo odiaba. Fíjate que curioso, siendo el primer presidente americano católico, y lo odiaba porque era un hombre que era ciertamente, tenía cierto poder y cierta influencia en Khrushchev, en Nikita Khrushchev, curiosamente. Y a Kennedy no le gustó nada en un momento, no le gustó absolutamente el que Roncalli consigue la distensión con Occidente invitando a la hija de Khrushchev y al yerno de Khrushchev al Vaticano, y aquello provocó una gran distensión y una gran amistad que continuó durante muchos años entre Khrushchev y Roncalli, y aquello a Kennedy no le gustaba nada, le molestaba. Además tú sabes que ni siquiera a Kennedy se le propone, porque las relaciones diplomáticas con el Vaticano, entre Estados Unidos y el Vaticano, son muy recientes, no son muy antiguas. Entonces se le propuso a Kennedy la posibilidad de establecer relaciones diplomáticas abiertas con el Vaticano, y aquello dio al traste con la posibilidad de abrir embajada de Estados Unidos en el Vaticano y del Vaticano en Washington. Preguntas siguientes que tengo yo por aquí. ¿Te acuerdas que hubo un rayo en la cúpula del Vaticano? Sí. ¿Cómo se puede interpretar eso? Bueno, tú sabes que yo soy poco dado a... Tengo aquí unas cuantas para... Yo soy poco dado a esas cosas. Sí, hubo un rayo justamente cuando fue elegido, un rayo famoso cuando fue elegido en el cónclave, cuando fue elegido a Benedicto, pero bueno, yo soy poco dado a... Vale. Tienen un gran para rayos. ¿Es cierto que si querías tener un avión contra el Vaticano en 1995? Sí, están los documentos, sí, yo publico los documentos. Esto fue una información que llegó del embajador iraquí, del embajador iraquí, el embajador iraquí entre la Santa Sede, un cristiano, que informó a la CIA, está el documento, el embajador informa a la CIA que se está preparando una conspiración para estrellar un avión en el año 2005. 2005. Estrellar un avión contra la plaza San Pedro, contra la cúpula de San Pedro. Y están los documentos de la CIA y las comunicaciones de alerta. Y a partir de ahí se creó todo un programa secreto entre la CIA y el Vaticano, que también publico los documentos. El programa no se lleva a cabo, no se lleva a desarrollar, ahora te explico cuál era. Era que el FBI entrenase o crease una especie como de geo, el SWAT, dentro del Vaticano. Y aquello fue un programa que se presentó, que lo presentó el FBI a través del gobierno americano y no se llevó a cabo hasta la firma del acuerdo antiterrorista, que también lo publicó, el acuerdo antiterrorista secreto que firmó Benedicto XVI y Obama, y el presidente Obama. Y entonces uno de los capítulos que era, era que Estados Unidos iba a entrenar a miembros de la Gendarmería Vaticana para crear un cuerpo de élite de antiterrorista, un cuerpo como pueden ser los geos nuestros, y se creó también una unidad antibombas de desactivación de explosivos entrenados por los americanos, que están actualmente operativos. En breve te pido que seas, ¿por qué renunció Benedicto XVI? Es una pregunta que nos hacen también. ¿Hubo presiones ahí? Bueno, Benedicto XVI renuncia primero porque es un hombre muy mayor y descubre que hay tanta porquería en el Vaticano para limpiar, principalmente el Banco Vaticano, esto ya lo hemos hablado, que él descubre que él no puede llevarlas a cabo esas reformas porque no tiene ningún apoyo dentro del Estado Vaticano. Y por eso él decide renunciar y dejar paso, como él lo dijo, fue una frase de él, es una tarea que necesita una mano más joven y firme. Y llega esa mano, dos y cuarenta y nueve, una y cuarenta y nueve. Es el papa de los cambios, el papa Francesco. Pregunto. Por lo menos ha traído un nuevo ambiente, una nueva cara. Sí, por lo menos llena iglesias, que fue lo que no consiguió Juan Pablo II. Eso, la gente está volviendo a las iglesias para ver un personaje con carisma que predica parece con el ejemplo, ¿verdad? Sí, es un hombre, bueno, es que es un hombre que procede de, siempre lo hemos hablado, es un hombre que procede del barro, es un hombre que antes de, no procede de la maquinaria, del mármol de la maquinaria vaticana, procede de, antes de llegar al conclave del 2013, cuando le eligen, él viene de trabajar en Villa Miseria, con gente muy humilde, en Buenos Aires, en los grandes barrios de Buenos Aires, ¿no? Y, bueno, es el hombre que necesita el Vaticano, no sé si el mundo, pero sí el Vaticano. Sí. Ya veremos si le dejan hacer, porque parece ser que tiene ciertos problemas, el hecho es que el Batilix II le ha saltado, ha explosionado en la cara al pontífice, al actual pontífice Francisco. En algún sitio ha dicho que no va a vivir mucho, ¿no? Parece que escucha... No, no, él ha dicho que él va a ser un papa breve, un papa de no más allá de ocho años, porque claro, el Benedicto XVI ya ha abierto la puerta de las renuncias y este papa perfectamente, además es un papa bastante revolucionario en su forma de actuar, ¿no? Entonces, es un papa que no podemos descartar que haya dos papas eméritos y un papa reinante, que haya tres papas, posiblemente puede ser. Vale. En algún lugar se dice que es el papa del perdón, está pidiendo perdón por muchas cosas, ¿no? Y sacando mucha basura de esa debajo de la alfombra. Es el papa que le toca vivir al Vaticano. Es el papa, piensa que, por ejemplo, toda la porquería que hubo de los abusos sexuales sobre niños en Irlanda, en Boston, en Estados Unidos, en países, en México, el papa Juan Pablo II jamás pidió perdón, nunca pidió perdón. Es más, protegió a todos los... a todo, a Bernard Law, al cardenal Bernard Law, que era un pederasta, a Marcial Maciel, el líder de los legionarios de Cristo, que era otro pederasta, y los protegió. Luego llegó Benedicto XVI y, debido a las presiones públicas, se ve obligado a empezar a tomar medidas con respecto a luchar contra la pederastia, que las tomó, ¿eh? Obviamente y duramente. Y ya el papa Francisco es quien se ha ocupado de recibir la herencia y de tener que pedir perdón a tantas víctimas. Ha habido muchas. Ya. Vamos con profecías antes de terminar. Se habla de profecías samaraquías, el fin de la Iglesia Católica. ¿Cómo lo ves? Muy... No creerás en las profecías, pero ¿cómo lo ves? No, no creo en las profecías, principalmente porque la Iglesia Católica se ha... Ha pasado tantas cosas en la historia, ha pasado cismas, ha pasado el comunismo, ha pasado el capitalismo, ha pasado las escisiones de la Iglesia, y la Iglesia continúa y seguimos hablando... Estamos en el 2016 y seguimos hablando del papa y hablando del Vaticano. Es decir, el Vaticano seguirá su ritmo. Además, también siempre... Sabes que yo siempre te digo que el Vaticano va un poco más lento, no va a la marcha. O sea, nosotros estamos en el siglo XXI, el 2016, y ellos están un poco más atrás todavía. Ya. No va al mismo ritmo. Seguirá teniendo influencia e influyendo sobre los países, los gobernantes. Claro, tiene una gran influencia, seguimos porque el señor que va vestido de blanco, que sale a dar un mensaje al balcón de San Pedro, no habla ante la gente que se reúne en la plaza, habla ante 3.600 millones de almas. Y eso son muchas almas. Al menos este papa... Y muchos votantes. Al menos este papa, de ejemplo, de pobreza, no va en grandes coches, quiere seguir viviendo como vivía antes, ¿no? Bueno, ha sido un signo, es un signo de los tiempos, ¿no?, que le toca vivir al Vaticano. Es un papa muy revolucionario. Es un papa que ya mostró su primer signo. Poca gente lo ha visto, pero el primer signo revolucionario de Francisco es cuando él va a dar el urbietorbe, cuando sale del conclave que ya se ha salido de la sala de las lágrimas, y vestido ya de blanco, con el hábito blanco, y sale al balcón de San Pedro a anunciar su nombramiento. Es el primer papa de la historia que hace una reverencia a los creyentes. Es el primer papa que lo hace en el balcón, hace una reverencia a los creyentes, cuando nunca ha sucedido eso. Está dando muy buenos ejemplos. Sí, hay que... no lo tiene fácil, no tiene fácil... no tiene un gran apoyo de la maquinaria vaticana para poder llevar a cabo esas reformas que necesita el Vaticano. Tenemos que terminar hoy. El libro negro del Vaticano. ¿Cuándo se puede conseguir para aprender todas estas cosas? El 19. Está en el... Está en las librerías. El pasado mañana. El martes. Está pasado mañana ya en las librerías. ¿Y forma de contacto contigo para criticarte? Hay muchos oyentes diciendo que se les ha hecho corta la hora. Pues en Twitter lo más fácil es conseguir localizarme por Twitter, arroba eric fratini, y ahí soy muy peleón. Sí. Igual que en tu programa. Hoy he estado suave, creo, ¿no? Hoy he estado suave, hoy he estado suave. Lo habíamos avisado que tenía que estar. Hoy he estado suave. Tal vez porque es mi último libro ya. ¿Sí? ¿No vas a escribir más? Ya no. ¿Ni siquiera más novelas? No. Después de 30 libros ya no tengo nada más que contar. Ahora te vas a ir a viajar. Ahora me dedico a viajar, a pasármelo bien, a hacer sueños para la gente que los necesita, que no han tenido tantas oportunidades, y yo creo que es un buen momento. Sigo siendo joven para empezar de nuevo mi vida, y los libros ahí han quedado. Que así sea, te lo deseo, todo lo mejor, y que sigamos viajando, sigamos viéndonos. Si no para hablar del Vaticano, de viajes, que no está mal. Para tomarnos una cerveza por ahí por Jerusalén, por el Cairo, por el té. No estará mal. No estará mal. Seguro. Gracias, un placer.